y... ¡pulletazo! ya esta, ya esta... que te pillan a ver... ¡eh eh! ¡eh! 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 ¡hola! ¡eh! ¡hola que gasé! ¿y cuando te de? ¿qué es ahí? ¡eh! ¡oh! ¡la flechita! ¡cuidado! ¡oh! ¡hola! bueno, bueno, bueno ten cuidado que tienes ahí dos estrellas Oye, ¿dónde estaba la interrogante aquel? No, si no se va a la poli ni me saldrá Va, pues gira, 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 porque por ahí no era Venga ahí, hunde rápido ¡Cuidado, este! ¡Hola, policillo, tío! No te he visto ¿Qué hiciste? Mira, yao, yao Dios niga ¡Hostia, que tiene en la cabeza! ¡Coño! ¡Mira, autobes! ¡Oh, surferos! ¡Yo quiero surfear! ¡Hostia! ¡Yo quiero surfear! ¡Hostia, lo siento, lo siento! ¡Yo quiero surfear! ¡Y le ha pegado la opción! ¡Oye! ¡Yo quiero surfear! ¡No puedo! ¡No! ¡Me lo he cargado! ¡Ah, me lo ha cargado! ¡Lo siento, nena! ¿Está bien? ¡Vaya puñetazo le ha pegado! ¡Lo siento! ¡Está vivo y le pisotea! ¡Hostia! ¡Esa está desnuda! ¡Culturista! ¡Está fuerte, este! Si tú me tenés con el culturista, que verás ¡Y fumando! ¿Pero esto qué es? ¡Holo! Vale, vale, tranquilo, tranquilo Estás mirando a su mujer, hombre ¡Madre mía! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que va detrás el otro, eh! ¡Que va detrás! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Madre mía! ¡Quieto! ¡A ver si es! ¡Tira, tira, tira! ¡Que me cago en la madre que te parió! ¡Chorizo! ¡Te va tu flipao y sacas el arma! ¿Dónde vas tú? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Y huye! ¡Corre! ¡Que! 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 ¡Ecojonado! ¡Mire! ¡Hijo de perra! ¡Que me corre! ¡Si, si, eh! ¡Ya! ¡Uy! 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 ¡Perdita! Porque al final ¿para dónde vas? Es que no sé. No, ya no está muerto. ¡Probable! Si está aquí al lado. Es amor, si está hecho polvo el tío. Creo que se puede subir o no. Es que va. No lo entiendes. Mira, la ola. ¡Surfe! ¡Uy! ¡Que me ha hecho esta la ola, eh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hay gente! ¡Claro! ¡No vas al vacío! ¡Madre mía! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Dónde vas? ¡Va por aquí! No se puede subir. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hostia! Igual puedes... ¡Hostia! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Pero si no ha hecho nada, tío! Igual no puedes manejar. ¡Hola! ¡Mira el culturista! ¡Mira! ¡El culturista! ¡Mira antes! ¡Mira! ¿Qué pasa, tío? ¿Ahora qué? ¡Si, si! ¡Fumando! ¿Cómo ha quemado fuego? ¡Que hijo de puta! ¡Mira! ¡Métale! ¡Hijo de puta! ¡Gabrón! ¡Te la debía! ¡Que vienen a por mí! ¡Que vienen! ¡Hostia! ¡Esto qué mierda ropa es! ¡Hasta ahora que yo la había puesto! ¡Ya! ¡Si! ¡He vuelto! ¡Fifty! ¡Es una mola! ¡Esto qué es! ¡Mira dónde sale el mamón! ¡Ah, sí! ¡Manilla! ¡Estriptis! ¡Eh! ¿Puedo entrar otra vez? ¿Puedo entrar? ¡Amigo! ¡Entra, entra, tira! ¡Si! ¡Anda, mira! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Te vale! ¡Te vale! ¡10! ¡Qué caro! ¡10 dólares! ¡Guay! ¡Te quedaba poco! ¡Borracho! ¡Oh! ¡Si! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tiroteo! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hostia! ¡Hola! ¡Casi me voy a pensar que has sido tú! ¡No! ¡Yo no lo sé yo! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ves! ¡Se creen que has sido tú! ¡Que yo lo sé yo! ¡Que yo lo sé yo! ¡Que yo lo sé yo cojones! ¡Vámonos! ¡Suicida! ¡Que yo lo sé yo! Encima te ven con el arma ¡Corre! ¡Corre! ¡Que tienes arriba! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! Es que vas y te metes justo en medio de un crimen ¡Vamos, chop! Sí, pero está mal adiestrado ahí porque no es que caso ¡Chop, chop! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vas ahí, Toba! ¡Ven aquí! A veces le vas a tirar a la carretera y le vas a atropellar ¿Qué pasó? ¡Vamos a jugar! ¿Quieres? Es que tienes la pelota Voy, voy, a ver ¿Dónde la tiro? ¡Allí, para adelante! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Corre, va! ¡Bordito! ¡Madre mía! Sí, porque está... ¡Allí va! ¡Está gordito! ¡Que te la tiene que traer, él! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ven chiquitín! ¡Buen chico! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Me escondo! ¡Vete para allá! ¡Ahí! ¡La gentuza está! ¡Pere, pere! ¡Pere, pere! ¡La cabeza! ¡Qué pasa, tío! ¡Que viene! ¡Chop! 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 ¡Hola! ¡Un momento, un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Chop! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Chop! ¡No hagas nada! ¡Pero ¿qué haces? ¡Chop! ¡Me cago en la madre que te pareo! ¡Que me he equivocado! ¡No! ¡No hagas nada! ¡Uf! ¡Pero ¿qué haces, tío? Porque te ha ido a... Bueno, tú la has ido a atacar y encima que te dice ¡Perdona! ¡Ya te vale, Chop! ¡Uuuh! ¡Ahí, ahí justo! ¡Vamos a cambiarnos ahí!